Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Vete Romerito y me mandamos un súper saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy os voy a presentar Animaxim, que es una suite completa para hacer vídeos animados sin ser diseñador. De fácil manejo, desde la comodidad de tu ordenador, sin complicado software, sin estar gastando tu ancho de banda, muy sencillita, Animaxim, para que tú puedas ser un vídeo marketer sin sufrir en el intento. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Vete Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des like a este vídeo para que mejoremos en el algoritmo de YouTube y sobre todo a que compartas este vídeo, porque la verdad vale la pena ver este tipo de herramientas que nos van a ayudar en nuestro camino como marketers. Mira, Animaxim es una serie de animaciones creadas en PowerPoint para que tú puedas hacer vídeos sin ningún tipo de problemas. Te voy a mostrar la página de ventas. Es esta, Animaxim. La manera más rápida de crear animaciones en storytelling prepara historias ilimitadas con el mejor video explainer. Son vídeos explicativos para cualquier nicho en unos minutos. Bueno, aquí está la presentación. La voy a echar a andar un poquito. ¿Ves? Es esto, para hacer este tipo de animaciones. Tiene ya personajes animados. Está muy bien. Incluye la licencia comercial. Vamos a ponerla en español para que sea más fácil. Ahí está. Todas las plantillas de animaciones hechas para ti, sin software, animaciones fáciles, acceso ilimitado, sin tarifas mensuales, desarrolla con éxito animaciones, ahorra tiempo. Mesta y combina las plantillas para hacer vídeos únicos. Y ya te viene todo lo que es este pack. ¿Ves? Ahora puedes configurar tu negocio como un cohete en redes sociales, vídeos para YouTube, para Facebook, para un montón de redes. Y vamos a ver lo que realmente tiene Animaxe. Es muy sencillo hacerlas. Paso uno, elige plantillas, personalizas, mezclas y combinas y renderizas. Este es un teaser, o sea, una probadita de lo que puedes hacer. Voy a adelantar un poquito. Mira. Están los personajes, las animaciones. Pero puedes ponerlas tantas como quieras. Hay un montón. Y combinarlas para hacer animaciones súper bonitas. Bueno, lo voy a parar porque la verdad es que son muy largos. Y vamos a ver lo que tiene. Personajes. Tiene un montón de personajes de animación. Chicos y chicas. Sin problemas. Un montón. ¿Ves? Con globitos, en escritorio. Este es de uniforme. Este es con traje. Diferentes personajes para diferentes nichos. Lo cual está muy bien. Tiene vídeos explicativos en el módulo 2. Son explicativos. Ya te ponen todo. Tú simplemente tienes que sustituir los textos en diferentes nichos. Después vienen animaciones con un solo personaje. El solo personaje va desarrollando toda la historia. Con personajes grupales. Están en formato para stories. O para cualquier tipo de formato de vídeo vertical. Ya sabes que ahora los vídeos verticales es lo que se lleva. Whatsapp, Facebook, TikTok, Insta y Pinterest. Les falta ponerlo. Pero funcionan exactamente igual. Testimoniales animados. Y más cosas. Este es un comunicación con nosotros. En fin. Una serie de cosas que te dan unas posibilidades infinitas. A mí me encantan estas. Los títulos. Porque son bonitos. A mí me gusta muchísimo este tipo de cosas. Y si ya están hechas. Pues oye mejor para mí. Todo list. O listas para hacer. Estas también están muy bonitas. Sobre todo si vas a hacer un canal de shorts. O vas a empezar a crecer tus TikToks. O tus Instagrams. Esto viene súper bien. Animaciones con iconos. Para las redes sociales. Mapas del mundo. Es lo que yo te decía. Si vas a hacer un canal temático. Esto te va a venir genial. Listas de precios animadas. Fondos. Fondos animados. Transiciones. Y estos son banners. Esos no son animados. Pero son banners muy bonitos. Y vamos a ver lo que nos cuesta este precioso pack. Ahí está. Todo esto lleva. Personajes. Vídeos. Animaciones de un personaje. Grupales. Historias promocionales. Testimonios. Contacto. De títulos. En fin. Todo lo que te he mostrado. Por 21,55 dólares. 21,55 dólares. Por lanzamiento tiempo limitado. Pero además tienen una versión pro. Que es esta. La versión pro. Te da más plantillas. Con otros nichos. Que no están en la primera parte. Ves. Más personajes. Muchos más personajes. Más explainers. En otros nichos. Que está muy bien. La verdad. Mira esta que bonito es. Más animaciones con personajes únicos. Con personajes grupales. Más plantillas. Para formato vertical. En fin. Te da más de todo. Y por este más de todo. A mí los títulos. La verdad. Que me gustan. Alguna vez habrás visto ya. Algunos de estos en mis vídeos. Porque yo los uso mucho. Más iconos de social media. Estoy queriendo llegar al precio. Bueno. Quiero llegar al precio. A ver si lo vemos ya. Más transiciones. Más banners promocionales. Y el precio de esto. Hay un montón de cosas. Se dan muchísimas cosas. 45 dólares con 98. Es decir 46. Si sumamos los 21. Más los 45. Ya tenemos aquí. Casi 70 dólares. Pero además. Tienen otro. Tienen la versión Platinum. Que son gráficas. Y vídeos animados. De gran conversión. Pues aquí tiene otro bundle. Con más cosas. Que te da otro tipo de vídeos. Ves este tipo de vídeo. Que ya no es de dibujo animado. Sino es de personas. Mira este que bonito. Para pets. Este para comidas. Está genial. En fin. Tiene más cosas. Facebook animados. En diferentes nichos. Que tú puedes modificar a tu gusto. Vídeos promocionales. En formato vertical. En formato horizontal. Más vídeos en vertical. Pues aquí te ponen los verticales. Les falta Pinterest. No sé por qué. Les enseñan esa red. Si es tan buena. Y tan convertidora. Intros. Tiene intros. Lo cual está muy bien. Alguna intro de estas. Tengo. En algunos de mis cursos. Outros. Vídeo templates de otros. Notificaciones de YouTube. Es decir. Estas cositas de abajo. De suscríbete. Y tal. Pues están aquí. Un montón de cosas más. Bueno. Está muy completo este pack. Y por este pack nos sacuden. Porque tiene más cosas. Tiene esto que es para imprimir. Roller banners. Que son para impresión. Para imprenta directa. Esto es lo que nos dan. 22 plantillas de vídeo. 20 para Facebook. 24 squares. 22 verticales. Y un montón de cosas más. Por 57. Es decir. 57. Más 45. Más 21. Ya es un pico. Ya. Ya vale. Es bastante dinero. Tienen tutoriales. Quiero que sepas que tienen tutoriales. El tutorial lo puedes seguir. No hace falta. Que sepas el idioma. Porque simplemente. Seguir lo que ves en pantalla. Lo cual es muy facilito. Bueno. Pues si tú lo quieres. Vas a gastarte. Más de 150 dólares. A menos que. A menos que. Estés en mi lista privada. Si estás en mi lista privada. Las tres cosas. El front end. Este. El pro. Y el platinum. Los tienes gratis. Ya sabes. Donde ir a buscarlos. Corre ahora mismo. Porque los tienes gratis. Para la gente. Que está en mi lista privada. Y si no estás en mi lista privada. Hombre. Es el momento. De que te apuntes. Para que tengas cosas. Muy bonitas. Que te van a ayudar. En tu carrera. Como marketer. Sin pagar. Un solo centavo. Por ellas. Porque yo. Las voy a comprar. Con los derechos. Más altos. Para que tú. No tengas que pagar. Nada. De nada. Te voy a dejar aquí abajo. El enlace. Para que te puedas suscribir. A mi lista privada. Es de pago. Porque claro. Para que tengas todos estos materiales. Tienes que dar. Un pequeño fee. Mensual. Para que tengas acceso a todo. Si ya estás en mi lista. No te dejo el enlace. Ya sabes dónde ir a buscarlo. Y si quieres este producto. Sin entrar en mi lista. También te voy a dejar aquí abajo. El enlace. Para que lo consigas. A un precio. Súper. Súper. Accesible. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería presentarte. Este video. Que es especial. Con esta serie. De animaciones. Para que tú puedas hacer. Un video marketer. Con todo el pack. Completito. Gratis. Para mi lista privada. O si tú no estás en mi lista. A un precio increíblemente bueno. Lo voy a dejar hasta aquí marketer. No olvides que te dejo los enlaces. Aquí abajo. Suscríbete al canal. Y recuerda. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos.